Vamos a la palabra del Señor y quiero que me acompañe en Cantar de los Cantares capítulo 2 y vamos a ir al versículo, mire antes Nachito si me ayudas con Cantar de los Cantares en la Reina Valera pero en el verso 15, la Reina Valera Cantar de los Cantares el verso 15, el primer verso que vamos a leer y luego todo el bosquejo que te pasé, hay una palabra que tengo en mi corazón y dice así Cantar de los Cantares 2.15 dice, casadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en cierne ¿Cuántos creen que estamos viviendo como iglesia nuestro mejor tiempo? ¿Cuántas veces le han dicho a alguien, hoy está ahí en tu mejor momento? ¿Alguien le ha dicho alguna vez eso? ¿Sí? Lo que no le han dicho ya se lo van a decir, tranquilo pero siento que como iglesia corporativamente estamos viviendo nuestra mejor temporada estamos viviendo nuestro mejor tiempo en el Señor y bueno es bíblico, la Biblia dice que la gloria postrera de la casa será mayor que la primera entonces bíblicamente cada día que pasa tiene que ser mayor que el que pasó cada día que viene tiene que ser mejor que el que ya vivimos nuestra experiencia que vivimos con el Señor estamos seguros que vamos a vivir una mayor y más profunda experiencia con el Señor porque vamos de gloria en gloria la gloria postrera será mayor la gloria postrera no será menor sino será mayor ¿Cuántos creen eso? que vamos a vivir cosas mayores en el Señor creo que estamos viviendo en una temporada no solamente de gracia no solamente de favor sino que siento de parte de Dios que estamos viviendo una temporada como iglesia de mucho fruto y cuando la Biblia habla de la viña habla acerca del fruto y la Biblia nos enseña que hay cosas que destruyen nuestra viña y que van en contra de nuestro fruto y en tiempos como lo que estamos viviendo de fruto de favor del Señor, de disfrutar cuando la Biblia habla de la viña habla acerca del vino habla acerca de disfrutar la dulzura del vino cuando Dios habla de nuestra viña habla de disfrutar el fruto de nuestro trabajo habla de disfrutar no solamente de tener fruto sino que ¿cuántos creen? que el fruto que Dios nos permite dar es para que lo podamos disfrutar es para que podamos disfrutar disfrutar si lo que hemos sembrado disfrutar de la cosecha que vamos a recibir y es por eso que creo que en esta temporada de fruto así como Dios está levantándonos también el enemigo viene a levantar cosas que quieren destruir el fruto que quieren destruir la viña que quieren destruir nuestra relación con el Señor por eso quiero leer Cantar de los Cantares 2 a partir del verso 10 y voy a leer la versión de la pasión que lo describe muy bien mire como dice la palabra del Señor vamos a leer dice el que amo me llama levántate amada mía apúrate querida mía ven conmigo he venido como me pediste para atraerte a mi corazón y sacarte afuera pues este es el momento hermosa mía cuantos creen que el tiempo que estamos viviendo es respuesta a años de oraciones cuantos saben que el momento que estamos viviendo no es por arte de magia no es un golpe de suerte no es simplemente que todo se calzó no, 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 no sino que lo que estamos viviendo es fruto de la siembra de cientos y cientos de personas que han estado buscando al Señor pidiéndole un despertar pidiéndole un avivamiento pidiéndole favor pidiéndole gracia por eso me bendicen mucho estos versículos que dicen he venido como me pediste cuantos saben que Dios responde a las peticiones de nuestro corazón cuantos saben que Dios responde la Biblia dice clama a mi y yo te responderé cada vez que pedimos el responde mi primer punto de idea y lo que quiero decirte de parte del Señor que cada vez que lo pides el te va a responder no pidas creyendo que el no va a responder cada vez que pedimos el responde cuantos dicen amén y luego dice para atraerte a mi corazón porque este es el momento quiero que alguien pueda declarar conmigo este es el momento vamos dígalo fuerte este es el momento aún más diga conmigo este es mi momento dígalo fuerte este es mi momento siento que Dios nos está metiendo en una temporada de oportunidad siento que Dios nos está metiendo en una temporada donde va a ser tu temporada donde va a ser tu momento donde lo que por años hemos estado orando lo vamos a ver materializado lo vamos a ver con nuestros ojos cuantos creen que Dios responde la oración de su iglesia he venido como me pediste así está diciendo el Señor Eclesiastes 9-11 dice observé algo más bajo el sol el corredor más veloz no siempre gana la carrera el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla los sabios a veces pasan hambre los habilidosos no necesariamente son ricos y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida todo depende de la suerte de estar en el lugar correcto en el momento oportuno alguien puede decir conmigo estoy en el lugar correcto estoy en el momento oportuno y este es mi momento este es mi momento este es nuestro momento iglesia en los momentos de más oscuridad son momentos de oportunidad para la iglesia para levantarnos como llamas encendidas para alumbrar en momentos de oscuridad la luz que Dios ha puesto en nuestro corazón son para este momento el mundo se está poniendo cada vez más oscuro le tengo una noticia cada vez se va a poner más oscuro cada vez va a haber más pecado cada vez va a haber más oscuridad pero la promesa es que donde abundó el pecado sobreabundará gracia sobreabundará favor del Señor en el momento más oscuro hay una iglesia que alumbra la luz de Cristo este es nuestro momento para esto Dios nos ha escogido para este momento el Señor nos ha escogido verso 11 miren lo que dice estamos en otra estación diga conmigo otra temporada se terminó la servidumbre de tu yermo de tu yerno de tu yermo no yerno invierno y el tiempo de esconderse se acabó las lluvias han empapado la tierra quiero declarar esta palabra sobre alguien el tiempo de esconderte se acabó el tiempo de estar en el anonimato se acabó el tiempo de estar en el secreto se acabó este es tu momento donde Dios te va a comenzar a levantar donde Dios te va a comenzar a poner en lugares de privilegio donde Dios va a comenzar a posicionar tu vida el tiempo de esconderse se acabó el tiempo el tiempo de esconderse se terminó tenemos que entender que estamos en otra temporada tenemos que entender que Dios trabaja en nuestra vida con procesos y con temporadas y quizás para una temporada esconderte te sirvió pero para esta temporada no te va a servir tenemos que exponernos ante la luz del Señor no escondas lo que Dios ha dado no escondas el don que el Señor te ha entregado no escondas las gracias y el favor que Dios ha introducido dentro de ti porque para este tiempo el Señor te escogió para esta temporada el Señor te escogió yo escribí aquí en mis notas nueva temporada nuevas estrategias Dios para nuevas temporadas nos da nuevas estrategias y sé que a muchos de ustedes Dios los está metiendo nuevas temporadas no tengas miedo porque Dios te va a dar la estrategia pastor que no sé cómo hacerlo estoy en un nuevo trabajo estoy en un nuevo emprendimiento estoy haciendo algo nuevo no sé cómo hacerlo pero Dios sí sabe porque Dios tiene todo en su mano mi hermano viene una nueva temporada y con esa nueva temporada vienen nuevas estrategias que alguien lo crea en esta mañana no es tiempo de esconderse la reina Valera dice el invierno pasó la lluvia se fue y me gusta como esta versión lo dice la lluvia ha empapado la tierra cuando termina una temporada hay procesos que Dios ocupa para preparar la tierra para la próxima temporada y lo que la lo que la lluvia hace en la tierra es preparar la tierra para la siguiente temporada y quizás no estás viendo el fruto ahora pero es que Dios ha estado lloviendo sobre tu vida lloviendo fe lloviendo palabra lloviendo instrucción y está preparando la tierra de tu corazón para prepararte para introducirte en esa siguiente temporada pastores que no lo estoy viendo aunque no lo veas tu corazón ya está listo la tierra de tu corazón ya está lista para recibir la siguiente temporada que Dios tiene para cada uno de nosotros estamos en otra temporada se terminó la servidumbre de tu yermo invierno y el tiempo de esconderse se acabó las lluvias han empapado la tierra verso 12 y la han dejado reluciente de flores ha llegado la estación de cantar y de podar las vives oigo el arrullo de las palomas en nuestra tierra que llena el aire de canciones para despertarte y guiarte hacia adelante la reina velera dice el invierno ya pasó se escucha la voz de la tórtola se escucha una canción de la tórtola y yo noté rápidamente tres cosas que simbolizan el sonido de la tórtola el sonido de la paloma la tórtola anunciaba el cambio de temporada era el sonido que identificaba en la palestina antigua cuando comenzaba la primavera comenzaban a cambiar las hojas se acababa la lluvia ya la temporada de lluvia se había ido y cuando ya comenzaba a salir el sol se escuchaba un sonido que identificaba la nueva temporada hay un sonido que vas a comenzar a escuchar que va a anunciar que una temporada nueva viene para tu vida una temporada nueva para tu familia una temporada nueva viene para nuestra iglesia cuánto dicen amén pero tenemos que escuchar el sonido de la tórtola también el sonido de la paloma o de la tórtola representaba restauración después del diluvio fue una paloma que Dios ocupó para traer una señal de que Dios iba a restaurar la tierra y vengo a declarar esta palabra sobre muchas personas aquí que vas a comenzar a vivir una nueva temporada y esa temporada va a estar marcada por restauración relaciones que estaban rotas Dios las va a restaurar negocios que estaban rotos Dios los va a levantar otra vez quizás personas que antes no veías vas a comenzar a tener relación otra vez porque Dios está trayendo un sonido de restauración el invierno se fue la lluvia pasó si aguantaste este quizás esta lluvia de tormenta sobre tu vida Dios va a comenzar a cantar sobre tu vida un sonido nuevo un sonido de restauración significa un cambio de temporada significa un sonido de restauración pero esto fue lo que más me gustó el tercer punto que simboliza el cántico o el sonido de la tórtola que dice que se escucha el arrullo de la tórtola y el arrullo de la tórtola también se hacía cuando las palomas querían tener intimidad entre ellas querían acercarse a su amado cuando la hembra comenzaba a tener este arrullo este sonido este murmullo es porque quería llegar el tiempo de que ella quería tener relación e intimidad con su amado el sonido de la tórtola no solamente anuncia un cambio de temporada el sonido de la tórtola no solamente anuncia un sonido de restauración para nuestra vida sino que el sonido de la tórtola es un canto de intimidad con el Señor una nueva temporada de acercarte al corazón del Señor como nunca antes de acercarte al corazón del Señor como nunca antes y hacer la voluntad del Señor mira como lo dice en el verso 12 se ha dejado relucir las flores ha llegado la estación de cantar y de podar las vives oigo el arrullo de las palomas en nuestra tierra que llenan el aire de canciones para despertarte y guiarte hacia adelante Dios nos está despertando iglesia Dios está despertando nuestro espíritu Dios está despertando nuestra corazón las cosas que quizás antes nos veíamos lo veíamos como importante quizás pierden su valor escúcheme bien cuando alguien tiene un encuentro con el rostro de Dios todo lo demás pierde su valor cuando yo comienzo a tener un encuentro con la intimidad del Señor doy gracias por las cosas que hemos alcanzado doy gracias por la familia doy gracias por donde Dios nos ha llevado pero nada se compara a tener este sonido de intimidad con nuestro amado a tener este sonido de intimidad con el Señor que nos despierta y nos guía hacia adelante siento que Dios nos está despertando esta mañana para sacarnos del lugar en donde estamos y guiarnos hacia adelante verso 13 no puedes discernir entre este nuevo día de destino que se desborda a tu alrededor las primeras señales de mis planes y mis propósitos ya están brotando las vides en ciernes de la nueva vida florecen ya por todas partes la fragancia de sus flores susurra se respira algo nuevo en el aire alguien puede decir conmigo se respira algo nuevo en el aire levántate amor mío mi beña compañera y corre conmigo hacia el lugar más alto pues este es el momento de levantarte y acompañarme este es el momento iglesia de levantarnos y desarrollar una relación de compañía con Dios siempre he dicho esto pero si nosotros pasamos tiempo con Dios Dios va a estar con nosotros porque Dios está con nosotros porque nosotros estamos con Dios primero lo que hacemos en secreto Dios lo recompensa públicamente lo que hacemos en el secreto en la intimidad en la oración Dios lo recompensa públicamente por eso comencé diciendo el tiempo que estamos viviendo no es un golpe de suerte es el resultado de una vida de oración es el resultado de una vida de intimidad de nuestro pastor de nuestra iglesia de que hemos sido empapados con esta visión que Dios está cercano a cada uno de nosotros pero está hablando que este nuevo tiempo desborda a nuestro alrededor con frutos y siempre antes de un tiempo de fruto viene un tiempo de poda la poda anticipa que viene un fruto abundante quizás quizás es un proceso que no nos gustaría tener pero el proceso de poda es necesario para quitar lo que no está dando fruto en nuestra vida y dar espacio para recibir los nuevos frutos que Dios tiene para nosotros estamos declarando que es un año nuevo e inimaginable de nuevos frutos de nueva temporada pero quizás hay cosas en tu vida y en mi vida que Dios va a tener que quitar que Dios va a tener que sacar el proceso de poda muchas veces es un proceso doloroso pero es un proceso necesario la Biblia dice que Él nos va a cortar para dar más fruto muchas veces el proceso de poda duele pero tenemos que poner nuestra mirada no en el proceso sino en el fruto sino en el destino que Dios está preparando para cada uno de nosotros hay muchos cortes que duelen pero traen sanidad hay cortes que el médico hace con el bisturí para estirpar cosas que van a traer sanidad el médico de los médicos está aquí en esta mañana y te está diciendo por eso ha estado cortando cosas en tu vida que quizás te han dolido pero van a traer sanidad y no solamente van a traer sanidad van a traer fruto y fruto abundante tiempos de poda son tiempos de silencio para escuchar la voz del Señor para afinar nuestros oídos a su voz vuelvo a decir quizás no nos gustaría vivirlo pero siempre una temporada de poda anticipa una temporada de fruto no sé en qué proceso estás de tu vida si estás ya disfrutando del fruto o quizás estás en el proceso de la poda sea en el uno o en el otro la promesa es que fruto viene fruto viene no importa si estás en el proceso de sembrar o de cosechar el fruto va a venir por sí solo porque Dios nos está despertando cuánto dicen conmigo despiértame Señor verso 14 dice porque tú eres mi paloma escondida en la grieta de la peña fui yo quien te tomó y te escondió en lo alto cuántos creen que somos del Señor le pertenecemos a Dios mi vida le pertenece a Dios y luego dice déjame ver tu radiante faz y oír tu dulce voz qué hermosos son tus ojos de oración y cuán encantadora es tu voz en oración cuando adoramos y cuando oramos no solamente Él no escucha sino que esta mañana entendí que cada vez que oras y cada vez que adoras Él está disfrutando nuestra oración Él está disfrutando nuestra canción por eso cuando usted entra aquí y la gente está adorando entramos a otra atmósfera porque no es solamente algo para que la gente nos escuche el concierto que damos la audiencia es solamente uno nuestro amado por eso no importa si cantas bien o cantas mal no importa si le pega la nota o no le pega la nota porque lo que Dios recibe es su corazón hay una herramienta en estos programas para producir música que se llama el autotune que cualquier persona que no sepa cantar le ponen el autotune y aunque la nota venía abajo lo afina ¿sabía usted? quizá le estoy reventando el globito a muchas personas no todos los cantantes cantan tan bien pero yo creo esto que cuando adoramos antes de que nuestra adoración llegue al cielo pasa por un autotune espiritual entonces no importa si usted canta solamente en la ducha pero cuando llega al cielo se escucha como un sonido deseable al oído del Señor Él está escuchando Él se está deleitando por eso la Biblia la promesa es donde hay dos o tres en mi nombre yo voy a estar ahí Él se mueve en medio de la alabanza de su Él no se mueve en medio del grupo de alabanza Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo me encantó como le dice aquí que hermosos son tus ojos de adoración y cuánto me encanta tu voz en oración por eso oración no es una carga oración tiene que ser nuestro estilo de vida oración no es un momento del día nada más oración tiene que ser una constante comunicación con el Señor cuántos dicen amén me quedan siete minutos y voy a mi último punto último versículo 15 debes atrapar a las zorras que te causan problemas esas zorrillas astutas que dificulta nuestra relación puedes pues asaltan el viñedo encierne de nuestro amor para arruinar lo que he plantado dentro de ti la atraparás y la sacarás por mí lo haremos juntos dice el Señor que simbolizan estas pequeñas zorras creo que vayamos a Gálatas 5 19 dice cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa los resultados son más claros inmoralidad sexual impureza pasiones sexuales idolatría hechicería hostilidades peleas celos arrebatos de furia ambición egoísta discordias divisiones envidias borracheras fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos permítanme repetirles lo que les dije antes cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor alegría paz paciencia gentileza bondad fidelidad humildad y control propio no existen leyes contra estas cosas los que pertenecen a Cristo Jesús la han clavado en la cruz estamos viviendo una temporada donde nuestra viña está trayendo fruto no solamente fruto a nuestra vida sino que cuando hablamos de fruto y quiero poner esto antes de terminar en su corazón el fruto que Dios te permite dar es un fruto que va a saciar el paladar de alguien más el fruto que Dios te permite dar ese fruto es para compartirlo con alguien más y siempre digo esto por tonto que suene el árbol el árbol de manzanas no come manzanas el árbol de manzanas está diseñado para que ese fruto usted y yo lo podamos disfrutar ¿si? entonces el fruto que usted y yo vamos a dar no solamente es para bendecir nuestra vida es para bendecir el paladar de alguien más su vida mi vida nuestra iglesia está siendo como esta viña llena de frutos que si no tenemos cuidado se pueden levantar estas pequeñas zorras que van a romper cortar comerse el fruto que usted y yo estamos dando y sabe que lo más importante de esto el enemigo fundamental no son las pequeñas zorras que vienen a comerse el fruto son nuestra pasividad para no identificarlas y sacarlas de nuestra vida Dios nos ha dado toda autoridad el diablo no tiene autoridad en tu vida a menos que usted y yo se la demos por eso la Biblia dice resistan al diablo y el huirá de ustedes que son estas pequeñas cosas mire no subestime las cosas pequeñas que pueden venir a dañar tu relación con Dios tu relación con la iglesia tu relación con el líder tu relación que está todo bien aquí en la iglesia vas a sacar el auto y alguien te dice tiene que salir por Canadá no pero es que yo voy para el otro lado hermano tiene que salir por Canadá obedezca viene de la iglesia y todo lo que Dios plantó en tu corazón se puede romper porque dejaste que el enojo tomara control de tu vida porque alguien no habló como tú querías que te hablara no podemos estar teniendo problemas en el estacionamiento antes de entrar a la iglesia no podemos estar peleando con la esposa en el auto antes de entrar a la iglesia son esas pequeñas cosas que Dios las llama zorras que vienen a romper el fruto que Dios está trayendo en tu iglesia el enojo la ira la envidia el pelambre no dejes que esas cosas puedan romper tu relación con el Señor tu relación con la iglesia tu relación con tu pastor porque no vale la pena lo que Dios está haciendo aquí es tan poderoso que no podemos echarlo a perder perdóneme la palabra por tonteras por cosas pequeñas que simplemente las vemos que no esto no me va a dañar pero al final comienza poco a poco a robarte el fruto poco a poco a robarte el fruto tenga presente esto siempre que Dios trae una bendición en la iglesia siempre el diablo va a querer distraerte para robar el fruto por eso la Biblia dice que hay cosas que hacen infructuosa la palabra que vienen a alojarse en nuestro corazón y no importa cuánta palabra no importa si viene un ángel aquí a parar si te predica vas a salir de este lugar y vas a dejar que estas pequeñas actitudes estas pequeñas faltas de carácter se coman el fruto que Dios está depositando en ti cantar de los cantares 1.6 dice no me miren así por ser morena el sol me ha bronceado mi piel mis hermanos se enojaron conmigo me obligaron a cuidar de sus viñedos por eso no pude cuidarme a mí misma mi propio viñedo la reina Valeria dice mis hermanos me pusieron a cuidar sus viñas y la viña que era mía no la cuidé nosotros somos responsables primero de nuestra propia viña nuestra vida nuestra relación con Dios y somos responsables de nuestra familia déjate de andar de preocupándote de las viñas de los demás y ocúpate preocúpate cuida guarda protege tu viña el corazón de tus hijos el corazón de tu esposa el corazón de tu familia cuidado con los comentarios que hacemos en la casa porque eso estamos depositando en el corazón de nuestros hijos mi hermano mi hermano Dios está visitando la iglesia Dios está trayendo y cada vez creo que más Dios va a comenzar a despertar un avivamiento pero llegamos a la casa y hay pequeñas cosas que están robando el fruto que Dios ha estado depositando en nuestro corazón pero la palabra del Señor está diciendo hoy día despierten porque depende de ustedes correr atrapar así como lo dice el Señor a estas zorras que se están tratando de comer el fruto y que la palabra está siendo infructuosa somos especialistas y soy el primero en ponerme en la lista de ver la vida de las demás gentes oye pero ¿cómo? ¿por qué está pasando esto en tu vida? ¿qué te importa? como varias personas me han escrito en las redes sociales ¿qué pasó con el pastor Jorge? ¿se devolvió? pregúntele a él por mano está aquí porque está esperando que le llegue su visa para poder entrar bien a Estados Unidos pero esto no se ha devuelto lo estamos aprovechando el tiempo hoy día va a predicar en la tarde pero ya la gente empieza a sacar sus conclusiones ¿qué pasó? ¿murió? ¿se devolvió? ¿se devolvió? claro que no son pequeñas cosas que roban el fruto no vale la pena escuchar un mal comentario no vale la pena tener una mala actitud con alguien de repente la gente yo sé que venimos cansados muchas veces del trabajo y aquí y los hermanos de los servidores del estacionamiento ahí están y de repente le hablamos mal y de repente los tratamos mal y siempre decimos y ellos mismos me dicen no, el señor está trabajando nuestro carácter y yo le digo eso es como un intensivo Dios nos está visitando iglesia Dios está trayendo fruto a nuestras viñas pero somos nosotros los encargados de cuidar la viña que Dios nos ha entregado que sube el equipo por favor Isaías 5.1 y con esto voy a terminar ahora cantaré para aquel a quien amó un canto acerca de su viña mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil aró la tierra le quitó las piedras sembró en ella las mejores vides en medio de su viña construyó una torre de vigilancia talló un lagar en las rocas cercanas luego esperó una cosecha de uvas dulces pero las uvas que crecieron eran amargas ahora ustedes pueblo de Jerusalén y de Judá juzguen entre mi viña y yo que más podría hacer por mi viña que no haya hecho antes porque cuando esperaba uvas dulces mi viña me dio uvas amargas Dios siempre va a querer traer fruto a su viña pero depende de nuestro corazón es si ese fruto va a ser dulce o va a ser amargo nuestra oración tiene que ser Señor que mi fruto sea dulce a tu paladar que mi fruto sea dulce al paladar de la gente lo que más bendice el corazón de las personas es ver a alguien con el carácter de Jesús manso y humilde no de rostro de corazón tú puedes predicar con tus actitudes tú puedes predicar con el fruto que estás dando le tengo una noticia no todos van a poder estar predicando acá no todos van a poder estar cantando acá pero tu púlpito es tu trabajo es tu casa es cuando te juntas con tus amigos a tomarte algo a comer un asado es en ese momento donde tienes una oportunidad de tu ser el mensaje y del fruto que estamos dando que nada pueda apagar lo que Dios está poniendo en nuestro corazón que el Señor nos ayude mi hermano mi hermana a cuidar nuestra viña cuidar nuestras familias cuidar la iglesia cuidar el corazón de la gente yo hablaba con algunos hermanos allá he hablado con algunos aquí me dicen hay un espíritu tan sano en la iglesia hay un espíritu tan hermoso en la iglesia no dejemos que el diablo pueda tener control de nuestra vida a través de pequeñas cosas que subestimamos que son pequeñas pero que están atacando y rompiendo el fruto que Dios está plantando en nuestro corazón póngase de pie por favor y vamos a pedirle al Señor que venga a soplar sobre nuestro corazón su espíritu si necesita pedirle perdón al Señor este es el momento para pedirle perdón a arrepentirse dile Señor perdóname porque he sido vacío en no detener en no cuidar mi viña en no cuidar mi iglesia en no cuidar a mis pastores en no cuidar a mis líderes en no cuidar a mi familia Señor perdóname nos presentamos delante de ti en esta mañana y oramos en el nombre de Jesús para que nada ni nadie apague el fuego del amor en nuestro corazón que lo que Dios ha estado plantando en nuestro corazón que nada se interponga en nuestra relación con Dios que nada se interponga en nuestra relación con la iglesia Señor vamos de gloria en gloria de poder en poder y una vez más yo quiero declarar sobre tu iglesia estamos viviendo una nueva temporada estamos viviendo y estamos comenzando a escuchar el sonido de la tórtola un sonido de restauración un sonido de sanidad un sonido de intimidad y vamos a comenzar a vivir una nueva temporada el invierno pasó la lluvia se fue pero esa lluvia dejó el corazón listo preparado ha ablandado nuestro corazón duro y está abierto a recibir la palabra y esa palabra está trayendo fruto está germinando para vida y vida en abundancia vamos iglesia levanta tus manos al cielo yo siento la presencia de Dios en esta mañana que está trayendo libertad sobre tu vida que está trayendo una convicción en las decisiones que tienes que tomar el Espíritu Santo de Dios el Consolador viene a anunciar un sonido de la tórtola un sonido nuevo un sonido de sanidad un sonido de restauración en el nombre poderoso de Cristo Jesús Espíritu Santo te anhelamos creo que leamos este versículo el Señor me me saltó este versículo en este momento mire ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados ¿cuántos creen que cada vez que nos arrepentimos nuestros pecados son borrados? pero mire lo que pasa después entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús el Mesías designado para ustedes ¿cuántos creen que siempre que después de un tiempo de arrepentimiento viene un tiempo donde el Espíritu Santo viene a traernos su refrigerio? la Biblia dice que desde el trono de Dios vendrán tiempos de refrigerio levanta tus manos al cielo de donde estás y dile Señor perdóname si he pecado delante de ti perdóname me arrepiento Señor sé que tu bondad me guía al arrepentimiento esta mañana como iglesia te pedimos perdón Señor por dejar que pequeñas cosas roben el fruto por dejar que pequeñas actitudes roben el fruto pequeños comentarios roben el fruto cosas que hemos permitido que se alojen en nuestro corazón que nos ha puesto una traba en nuestra relación contigo nuestra relación con la iglesia nuestra relación con el pastor perdónanos Señor nos arrepentimos como iglesia nos arrepentimos si se humillare mi pueblo por el cual mi nombre es invocado llorare y se arrepintiere de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos borraré sus pecados y sanaré su tierra perdónanos Señor sana nuestra tierra sana la tierra de nuestro corazón sana la tierra de nuestra familia y ayúdanos a caminar en esta nueva temporada y ahora Señor recibimos de Ti nuevas fuerzas recibimos de Ti tiempos de refrigerio refrigerio vamos recibe del Señor en esta mañana Él viene a renovarte en esta mañana Él viene a renovar tu fe en esta mañana Él viene a darte nuevas fuerzas fuerzas físicas fuerzas espirituales la Biblia dice que Él nos dará fuerzas del búfalo quizás que pensaste que se estaba haciendo cuesta arriba el camino te estabas cansando pero el Señor viene a renovarte en esta mañana el Señor viene a poner un espíritu nuevo dentro de Ti el Señor viene a ablandar el corazón y viene a depositar oh su viento fresco su gracia sanadora vamos recibe del Señor tiempo de refrigerio tiempo de refrigerio viene en iglesia tiempo de refrigerio viene para nuestra vida vamos clamamos ¡Suscríbete al canal!